Padre Santo, en el nombre de Jesús, Jehová Dios de Israel, estamos ante tu santa presencia, Señor, un día más, una vez más, por tu gran poder y tu gran misericordia y tu gran amor. Aquí estamos, Jehová, certificando que tú solamente eres Dios y Creador de toda la existencia que hay en toda la paz de la tierra, en toda la paz del universo, en todo lo existente, Jehová. Tú eres el único que has hecho todo posible. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias porque eres grande para con nosotros. Tu amor es infinito e incomprensible y lo has dejado manifestar en el amor y sacrificio de dar a tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, la cruz de la maldición que nos corresponde a nosotros, ser juzgados a muerte y muerte eterna en el infierno. Padre, en tu amor y misericordia, tú los has salvado en el sacrificio que dio Jesús, tu Hijo unigénito amado. Gracias te damos, Señor, porque tú eres grande y eres real en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. De la misma manera y la confianza te pedimos a que nos ayudes a hacerte fiel hasta la muerte. Padre, perdona nuestros pecados, perdona todos nuestros pecados en el nombre de Jesús y ayúdanos a ser unos hijos fieles, unas hijas fieles ante tu santa presencia, Señor, aquí abajo en la tierra, con todas las adversidades y anticristos que existen aquí abajo y toda maldad. Padre, en el nombre de Jesús, haznos brillar, Señor, para tu gloria. Padre, que nuestras lámparas siempre estén llenas de tu aceite, de tu Espíritu Santo, para poder predicar tu nombre en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias. Ayúdanos en nuestras vidas cotidianas. Salva al pecador, Padre. Señor, y tu gloria sea más grande en nuestras vidas para siempre. En el nombre de Jesús, Jehová, Dios de Israel, te damos las gracias. Amén, amén, amén. Gloria a Jesús. Ayúdala, ayúdala, ayúdala. Ok. ¿Cuántos minutos llevo? Tres. ¿Tres minutos? Ok, me faltan cinco. Bien, una vez más estamos aquí para darle la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Esta es la iglesia que Dios ha formado en el refugio de David. Que Dios es grande y es perfecto, que ha perfeccionado esta congregación. Que donde quiera que estemos, somos la iglesia de Jesucristo. Amén. Donde quiera que Dios nos ponga, somos la iglesia del Señor. Nosotros no le tenemos miedo a ninguna adversidad, donde quiera que estemos. Si estamos en la pobreza, gloria a Jesús. Si estamos en la riqueza, gloria a Jesús. Si estamos en la cárcel, gloria a Jesús. Si estamos en las calles, gloria a Jesús. Donde quiera que Dios nos ponga, gloria al nombre de Jesús. Esa es la iglesia fiel y verdadera. La que no se acobarda ante ninguna adversidad del diablo. Amén. Amén. Aleluya. Por eso, que si algo Dios se agrada, es de ver a sus hijos fieles. A sus hijas fieles. Aquellos que nunca se avergüenzan del Señor. Amén. Aquellos que siempre están dispuestos a decir que tienen un Señor y un Salvador y un Rey que vive a lo más ancho y largo de este cielo y se llama Jesús. Aleluya. Esta es la iglesia del refugio de David. Este es el testimonio del refugio de David. El cual nosotros, donde quiera que Dios nos ponga, Él sabe que lo vamos a honrar, donde quiera que nos ponga. Por eso, que Dios nos bendice. Y bendice a cada uno del refugio de David. Porque le hemos sido fiel. Y si algo a Dios le gusta es la fidelidad. Dios le gusta a sus hijos fieles. Qué hermoso. Es cuando un hijo es obediente. Porque tiene más beneficio del Padre. Gloria en nombre de Jesús. El amor de Dios es infinito. El amor de Dios es para todos. Pero no todos quieren el amor de Dios. Y el amor de Dios es aceptar a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Salvador de su vida. Pero nadie quiere aceptar a Jesús. Porque no quieren dejar su pecado. Porque aman más su pecado. Viven y quieren vivir más en las tinieblas. Que en la luz. Que resplandece el alma para la gloria eterna. En nuestras vidas. Aleluya. Pero quiero decir en estos cinco, seis, siete minutos. Que solamente el significado de la vida está en Jesucristo. Si tú crees que Jesucristo es una religión, te equivocas. Jesucristo es una persona. Pero es una persona única. Unigénita. De parte de Dios. Jesucristo es una persona única. Es una persona que puede tener la relación directamente contigo. A través de su Espíritu Santo. Directamente a tu corazón. Directamente a la necesidad. Para suplir todas tus angustias. En donde la presencia del Espíritu Santo de Dios. Dios bendecirá tu vida. Jesús mismo se hará sentir realidad en tu vida. Y es ahí el por qué. Nuestros labios se abren. Porque ya sabemos que Dios es real. En cada una de nuestras vidas. Yo abro mi boca porque Jesús es real. Yo abro mi boca porque Él se ha manifestado en mi vida. Yo abro mi boca porque Él la ha llenado con su presencia. Yo abro mi boca porque su amor. Aleluya. Hincha mi corazón en un gozo eterno. En un gozo de salvación. Que sé que tengo una esperanza eterna. En vivir una vida mejor de la que estoy viviendo aquí. Yo le doy gracias a Dios por la vida que tengo aquí. Sea buena o sea mala. Sea pobre o sea rica. Sea solo o sea acompañado. Pero tengo una vida que agradecerle a Dios. Y la vida que Dios me ha dado. Es porque yo soy la gloria de Dios. Aquí abajo en la tierra. Porque manifiesto su grandeza con mis labios. Gloria al nombre de Jesús. Pero hay una vida mejor. Esa vida mejor está en la presencia eterna con Jesús. Con esto termino. Jesús dice. Donde yo estaré. Ustedes también estarán. Y es la gloria eterna. La vida eterna. En la presencia de Jesús. Dios me los bendiga. Y entreguen su vida a Cristo de todo corazón. Amén. Amén.